10 de la mañana con 3 minutos y continuamos aquí en vivo y en directo en el matinal Coffee Break, el matinal de la región de Ñuble. Vamos a presentar a continuación a nuestro siguiente invitado. Me encuentro junto a Rodrigo Flores, él es el nuevo defensor regional de Ñuble. ¿Cómo estás Rodrigo? Bienvenido. Buenos días Marco, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por invitarnos a estar hoy día contigo en este espacio. Muchas gracias por supuesto a ti por estar acá junto a nosotros y para conversar un poquito acerca de cuál es la función que realizan como defensoría y bueno, compartir con nuestros televidentes también algunos temitas que vamos a abordar. Hablemos un poquito, bueno, asumiste hace muy poco Rodrigo. Sí, la verdad que la defensoría penal pública está instalada desde el inicio de la reforma, la antigua región de Ñuble, hoy día región de Ñuble. Y bueno, nosotros teníamos un servicio de prestación de defensa y ahora con el proceso de regionalización lo que nosotros hemos logrado en definitiva es ya la instalación de una dirección regional. Y eso se inicia a propósito del comienzo de la región, 6 de septiembre y desde ese día estamos por acá. Instalados en Chía, estamos acá compartiendo hoy día la casa de la defensoría local, aquí muy cerquita, en Arauco 343. Ah, muy cerca acá de nuestro canal. Hablemos un poquito acerca de las líneas de defensa, ¿cuál es la función que se desempeña ahí? Bien, mira, bueno, la defensoría tenemos nosotros como misión es otorgar defensa a todas las personas que lo requieran, que no cuenten con un abogado de confianza. ¿Con las condiciones económicas? No necesariamente, no necesariamente, eso es muy curioso. En principio la defensoría lo que hace es concretar un derecho humano, que es el acceso a la justicia. Que todos tengamos derechos. Que todos tienen. Y particularmente de un grupo vulnerable, que son las personas que son sometidas al proceso penal. Y nosotros le entregamos defensa a las personas, a todas las personas. Pero con la única condición que no tengan un abogado de confianza. Ah, perfecto. En un principio se pensó que esto iba a estar destinado solamente a las personas que carecieran de recursos económicos. Por esta cláusula de exigir que no tenga un abogado de confianza. Pero la verdad que con el tiempo, con el desarrollo de la defensoría, con los niveles de especialización que nosotros hemos alcanzado, hoy día nosotros representamos a un gran número de personas. Y muchas de ellas, inclusive, son personas que cuentan con los recursos económicos. ¿Pero la defensa es gratuita? Es gratuita en la generalidad, en la mayoría de los casos. Pero si nos encontramos con personas que cuentan con los recursos económicos, el Estado efectivamente les termina generando un cobro. Pero por regla general es gratuita. Las condiciones de la prestación del servicio. Bien. Bueno, nosotros nos distribuimos en toda la región. Tenemos distintas oficinas instaladas. Bueno, tenemos una oficina canchillán. Tenemos, donde hay tribunales de garantía, hemos tratado de llegar con oficinas. Tenemos en San Carlos, en Kiriweco Elemo, tenemos una oficina. Bulnes, Yungay. Y tenemos defensores instalados en toda la región. Y disponibles para que, bueno, para representar a los intereses de todos los ciudadanos que se ven expuestos al sistema penal. Exactamente. Nosotros tenemos líneas de defensa, líneas de defensa general. Cualquier persona, en el fondo, que se ve involucrada en algún problema o en alguna investigación penal, es asistida por nosotros. Pero además tenemos ciertas particularidades y tenemos líneas de defensa especializadas. Ah, perfecto. Rodrigo, ¿cuál es el procedero del modus operandi? Una persona que es sometida a un debido proceso, obviamente, de manera automática, ¿cuenta con esta prestación de servicio? O sea, ¿tiene que acercar a algún familiar a las dependencias de la defensoría para la prestación de un abogado? Bueno, lo ideal es que las personas nos contacten. O sea, nosotros tenemos nuestras oficinas, tenemos nuestros defensores. Pero como el proceso, todo el proceso se lleva un poco a espaldas de la defensoría, solamente la defensoría toma conocimiento de esto una vez que se judicializa. Nosotros lo que esperamos es que la gente se acerque a hablar con nosotros, que los mismos familiares nos requieran. Mira, si una persona hoy día es citada a una audiencia, esa persona va a tener un abogado. Va a tener un abogado y el abogado va a estar ahí. Inclusive la citación va a decir, comuníquese antes con tal persona, con tal dirección, porque lo que nosotros buscamos es favorecer el contacto temprano con nuestros clientes. Pero situación distinta ocurre, ¿cierto?, con los procesos que se llevan antes de esta audiencia. Una persona puede estar siendo investigada durante mucho tiempo por la fiscalía, puede ser invitada, ¿cierto?, a las distintas unidades policiales, a participar en distintas diligencias. Inclusive se le puede tomar declaración en la fiscalía mientras se hace esta investigación, que mientras no pase por una audiencia, nosotros desconocemos. Esas personas también tienen derecho a un abogado y nosotros también estamos disponibles para asistirlo. Pero ahí ya requerimos un poco de una actividad un poco más proactiva de nuestros usuarios y que nos busquen. Ah, perfecto. Y en la medida que ellos lo requieran, nosotros los vamos a asistir. Porque nuestra idea es intervenir en el proceso y desde lo más temprano posible, inclusive. Y puede haber, por ejemplo, que esté un abogado de la defensoría y a su vez un abogado particular de interacción o tiene que haber exclusividad, uno u otro. Sí, es uno u otro, porque nuestro servicio es subsidiario. Ah, perfecto. Solo en aquellos casos en donde las personas no cuenten con un abogado, nosotros intervenimos. Pero si ellos disponen de los recursos o de los medios y contratan a un abogado particular, bueno, nosotros damos un pie al lado. Claro que sí. ¿Cuáles son las formas de acceso? Bueno, la verdad es que tenemos distintas vías. Esencialmente lo hacemos a través de las audiencias, cuando tomamos contacto con los imputados que son citados a las audiencias. Y esto puede ser audiencias programadas o eventualmente controles de detención. ¿Cierto? Cuando las personas llegan detenidas a un tribunal, también se les otorga un abogado desde esa misma instancia. Un abogado conversa con ellos, les explica su derecho y luego los asiste y él, en definitiva, sigue el proceso con él. Pero también tenemos como vía de acceso, lo que te comentaba recién, que es este contacto previo. Si un imputado viene a nuestra oficina y nos quiere contar y nos explica que está siendo investigado, nosotros lo podemos representar desde inmediato. Desde inclusive, antes de que se verifique la primera audiencia. Buenísimo eso, por eso es sumamente importante tenerlo en cuenta también y saber dónde están funcionando acá. ¿Tienen una oficina? Sí, bueno, tenemos distintas unidades. No me sé todos los nombres de la dirección. Pero hay unidades. Pero acá tenemos nuestra defensoría regional, que funciona con la defensoría local. Está ubicada en Arauco 343. 343. Muy cerca acá, ahí tenemos nuestros defensores que están disponibles para atenderlos. Un horario de atención completo desde las 9 hasta las 6 de la tarde, ¿cierto? Y estamos disponibles. Nos pueden visitar, pueden agendar entrevistas con los abogados. Nosotros los atendemos y los orientamos. ¿Cómo ha sido este proceso desde que asumíte hace muy poquito, ahora en septiembre, a lo que llevamos ya del transcurso de este tiempo? La verdad que sí. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Cómo ha sido el proceso? Ha sido una experiencia extraordinaria. Porque, bueno, primero es un gran desafío venir e instalarnos en una región que no conocemos. Además, tú no conocías acá la ciudad, hay que empoderarse también un poco. La verdad que no conocía aquí ya la distribución, los tribunales, etc. Ni siquiera la gente, en fin. Pero con el tiempo he ido, he podido conocerlo y ha sido de verdad una súper buena experiencia. Te puedo contar que nosotros en este tiempo hemos tenido y tomado contacto con todos los intervinientes, los actores del sistema penal. Nos hemos entrevistado con muchas personas, con muchas autoridades. Hemos tratado de hacer un levantamiento de cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades institucionales. Y trabajar en pos de generar un programa futuro. Nosotros tenemos que, y así lo hemos propuesto con nuestro equipo directivo, nosotros tenemos que definir cuál es la defensoría que nosotros queremos para los próximos años. Y eso es lo que tenemos que definir en un corto plazo. Por lo tanto ha sido de mucho trabajo, mucha actividad en terreno, muchas reuniones. Y claro, reuniones, coordinaciones, me imagino. Sí, y conocer también desde, hemos tratado de tener, obviamente de tomar contacto con nuestros defensores, que ellos nos cuenten su realidad. Y nosotros tratar de integrar todos estos elementos en una gran fórmula que nos entregue una prestación de calidad. Y siempre mirando a nuestros usuarios. Hemos ido también a las cárceles, hemos conversado con las personas privadas de libertad, le hemos pedido que ellos nos cuenten cuáles son sus experiencias, dónde creen ellos que tenemos nosotros oportunidades de mejorar institucionalmente. Y eso lo hacemos con actividades bien entretenidas que se llaman diálogos participativos. Con gente que está privada de libertad. Sí, con gente que está privada de libertad. Uno pensaría que le va a ir pésimo, en el fondo, porque claro, la privación de libertad uno podría asociarla a un montón de factores. Pero la gente nos contribuye mucho, ellos nos cuentan su experiencia. Y de verdad que nos entregan insumos súper importantes. Eso es sumamente importante, porque a veces, muchas veces la gente no solo te da a conocer su problema, sino que muchas veces también te da las soluciones. Entonces uno tiene que estar siempre ahí atento y captando toda esa información. Yo creo que eso nosotros lo hemos podido integrar en nuestro modelo de trabajo. No solo hablo de Ñules, sino en general de la Defensoría. Nosotros si queremos construir, si queremos diseñar para alguien, tenemos que hacerlo con ellos. O sea, nosotros tenemos que construir, en el fondo, tenemos que dejar de nosotros de entregarle las soluciones mágicas a la gente, que nosotros pensamos que son las mejores para ellos, sino que acercarnos a ellos y ver cuáles son sus necesidades. Y nosotros, en la medida que tengamos disponibles estos recursos, poder, en definitiva, generar un modelo de trabajo que atienda efectivamente sus necesidades. Lo digo, conversábamos antes de salir al aire acerca de la libertad condicional, que se ha venido trabajando con respecto a eso también. ¿Tienes algo que contarnos con respecto a eso? Sí, sí. Bueno, la libertad condicional se habla todos los años. Dos veces al año se constituye la Comisión de Libertad Condicional. En definitiva, esta comisión tiene por objeto ver la posibilidad de otorgar libertad condicional. Es decir, una libertad sujeta a ciertas restricciones a las personas que hoy día cumplen condenas privadas de libertad. La comisión se constituyó ayer. Ayer se constituyó, 79 casos se expusieron y estamos muy contentos. Nosotros tenemos una defensora penitenciaria, es una defensora que es Paulina Robles, que representa a las personas que están privadas de libertad cumpliendo condenas. Nosotros, bueno, después te lo puedo contar, pero hacemos un seguimiento completo. Entonces, ella los representa, las personas que cumplen condenas, nos fue súper bien. En el sentido de que los casos, muchos de los casos que se presentaron, se les otorgó la libertad condicional. Casi el 91%. De los 79 casos, a 72 se les otorgó la libertad condicional. ¿Por delitos menores o que no tienen significación tan... En realidad son delitos de distinta naturaleza. Tenemos también delitos graves, pero en definitiva nos encontramos con personas, más allá del delito que hayan cometido, que es la situación por la cual están hoy día privadas de libertad, nos encontramos con personas que han cursado un proceso exitoso de reinserción. O sea, personas que han... A eso ha apuntado el trabajo también, ¿cierto? A la reinserción. Correcto. Es un trabajo que exclusivamente, o sea, de gendarmería, pero en donde contribuimos todos los actores del sistema de justicia penal. O sea, todos apuntamos a lo mismo. Hoy día, una cárcel no tiene sentido o razón de existencia si no tiene como foco la reinserción de las personas. Correctamente. Eso es esencial. Hoy día, como sociedad en general, no solo Chile, sino que a nivel mundial, nosotros privamos de libertad a algunas personas, pero con un propósito de entregarles las herramientas necesarias para poder insertarlos de nuevo en la sociedad. Y nosotros como sociedad también tenemos que aportar, por supuesto, en eso, también tener las condiciones para poder dar la instancia y llevar a cabo todo el trabajo. Eso es fundamental. Lo que tú señales es fundamental. Porque no sacamos nada con enseñarle a alguien o entregarle herramientas para que se desempeñe. Si después nadie le va a dar una fuente de trabajo. Exactamente. Y no digo que eso necesariamente lo vaya a llevar a delinquir de nuevo, pero claro que nos deja un proceso de reinserción a media. Un cabo. Por eso hay que trabajar en conjunto y también, no solo como la comunidad, sino que también con las distintas unidades que dicen en relación también con estos temas que son tan importantes y por los cuales se está trabajando bastante también. Jacqueline Guiñi, que es el EMI de Justicia, nos acompaña todos los días jueves, Rodrigo, y él también nos va comentando acerca de todo el trabajo que se ha venido haciendo y la coordinación con las distintas unidades. Sí, eso debo destacarlo. Y cuando tú me preguntaste de cómo había sido este proceso, una de las cosas que yo quisiera destacar es el espíritu que se vive en general en todas las instituciones, en todas las autoridades. Hay un interés de colaborar, de todos integrarnos en un sistema y de todo remar hacia un mismo objetivo e impulsar esta región que de verdad que sorprende. Uno, nos hemos encontrado con actores con los que habitualmente no nos peleábamos, pero tenemos diferencias y nos encontramos hoy día en un ambiente de colaboración. Y estamos todos trabajando para lo mismo. Entonces de verdad que ha sido un proceso extraordinario y me siento súper feliz y orgulloso de estarlo viviendo acá en esta región. Por eso el slogan del presidente Calza, muy bien, ahí Chile lo hacemos todos, pero Ñuble también. Rodrigo, bueno, yo te quiero agradecer por supuesto tu presencia esta mañana, desearte el mayor de los éxitos en todo lo que se viene aquí en adelante, en el trabajo por supuesto y las puertas de nuestro matinal y nuestro canal están abiertas para cuando quieras venir a comentarnos. Bueno, muchas gracias, te agradezco este espacio, te agradezco la oportunidad que me das de poder contarle a la gente un poco lo que nosotros hacemos. La verdad que la Defensoría en general es un servicio que nuestra ciudadanía no lo conoce y solo lo descubre cuando se ve expuesto al sistema penal. La idea es que lo conozcan de antes, que sepan de nuestra existencia, que hacemos y que estamos disponibles para ello. Y bueno, si alguno lo requiere, estamos ahí para atenderlo. No los voy a dejar invitados a todos, pero sí, si ellos necesitan de nosotros, vamos a estar disponibles y vamos a entregarles un servicio con el mayor agrado y de la mejor calidad posible. Muchas gracias, Rodrigo. Que tengas una excelente jornada. Muchas gracias. También un fin de semana largo. Además, también Carabineros aquí nos estuvo entregando todos los lineamientos que están haciendo para que podamos vivir un fin de semana tranquilo y sin tener que lamentar consecuencias fatales. Esperamos que así sea. Y esperamos que así sea, ¿cierto? Bueno, ustedes nos pueden ver a través de nuestra señal abierta en el número 21, Cable Claro 41, Mundo Pacífico 706, Visión TV número 2 en nuestra plataforma de YouTube. También en nuestra señal en vivo, www.canal21tv.cl y todas las redes sociales, séptima, octava y novena región, junto a nosotros. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias. 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 Gracias.